La vida humana es más importante que el cálculo político, la vida humana es más importante que la obstinación y la vida humana es más importante que los negocios. Demandando que no exista impunidad por la muerte de tres pobladores de Celendín en Cajamarca, entre ellos un menor de edad, la exdefensora del pueblo Beatriz Merino Lucero, demandó al Gobierno Nacional de un atrevo al pueblo de Cajamarca y abra un espacio para buscar la paz, designando a funcionarios y dirigentes dialogantes que permitan solucionar el conflicto sobre la oposición al proyecto Minero Conga, que viene dejando consecuencias sumamente graves. Las causas de estas muertes deben ser investigadas plenamente y que no debe haber impunidad en el caso de estas muertes. Y quisiera hacer un llamado a los líderes de este país para que terminen y se detenga la polarización de opiniones en torno a la actividad minera en la región Cajamarca y en el Perú entero. Yo creo que la población cajamarquina está profundamente afectada por lo que viene sucediendo en estos meses. Y que las consecuencias de este conflicto son graves y que estamos en el momento, en mi opinión, de darle a Cajamarca una tregua. Cajamarca necesita paz y por ende creo que es momento ya que el liderazgo en este conflicto lo asuman funcionarios y dirigentes que sean más dialogantes. Asimismo hizo un pedido especial a las fuerzas del orden y Policía Nacional a adoptar mecanismos necesarios para la restitución del orden en esta región, garantizando el respeto de los derechos humanos. Quisiera, en segundo lugar, llamar a la población de Cajamarca y a sus provincias a la calma a fin de evitar la pérdida de más vidas humanas y de personas heridas para que no se produzcan más confrontaciones violentas que pongan en peligro la integridad de las personas. Quisiera invocar a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional para que garanticen la seguridad de las personas y se restablezca el orden, pero garantizando que se utiliza la proporcionalidad en el uso de la fuerza y que además se garantiza el respeto de los derechos humanos. La ex defensora del pueblo consideró que la falta de diálogo y un inadecuado manejo al problema han sido los detonantes para no haber llegado a una solución a más de seis meses de desatado el conflicto social. Quisiera decir que han pasado más de seis meses sin que las partes de este conflicto se vean personalmente y dialoguen personalmente entre ellas. Durante todo este tiempo las autoridades nacionales del gobierno nacional, las autoridades del gobierno regional y la empresa se han expresado a través de los medios de comunicación o se han expresado entre ellas mediante acciones directas como pueden ser medidas de fuerza, protestas en las calles, manifestaciones, como puede ser un peritaje que terminó convirtiéndose en un peritaje de parte o como puede ser una acción de inconstitucionalidad contra la ordenanza regional del gobierno regional de Cajamarca. Se sabía perfectamente de este conflicto y se sabía perfectamente porque así lo había dicho la Defensoría del Pueblo y la propia Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica que tenía que acudirse al diálogo como el único mecanismo entre las partes. Ese diálogo nunca se produjo personalmente. Finalmente Beatriz Merino pidió al Congreso de la República respalde y efectúe a la brevedad posible la elección del nuevo Defensor del Pueblo que de por sí está demasiado retrasada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!